Oración Espiritual Magnífico San Miguel Arcángel Príncipe de la Milicia Celestial Que comanda los ejércitos angelicales Tú que al igual que Dios Santísimo Luchas por la verdad y la justicia en el mundo Te pido que me protejas a mí Y a toda mi familia De las acechanzas del mal en nuestros sueños Blande por las noches tu espada Para ahuyentar con su poder A los enemigos internos y externos Visibles e invisibles Conscientes e inconscientes Que puedan perturbar mi descanso mientras duermo Protege por favor todos los flancos de mi ser Mientras mi cuerpo reposa para recuperar su energía Permite que mi mente también descanse Para que al despertar pueda pensar con claridad Y me sienta fuerte Con energía y positivo Con energía y positivo Oh bendito protector de mis sueños Te lo pido porque la maldad ha irrumpido en ellos E impide que tus ángeles los curan Para brindarme paz y tranquilidad Por favor intercede personalmente Santo Arcángel Miguel Y con tu capa Cúbreme completamente Para hacerme invisible a los enemigos nocturnos Y con tu presencia Poder al fin conciliar el sueño Sin preocupaciones ni perturbaciones Recuro a ti glorioso Arcángel Pues tú eres el designado por el Señor Por tu inmenso poder de justicia divina Para velar nuestros sueños Pisando al mal y a los demonios Haciéndolos huir despavoridos Te doy anticipadas gracias por tus santos favores Pues te siento presente siempre Aún más cuando leo una oración a ti Por ello sé Que nunca me abandonarás Y lograrás alcanzar para mí La cobertura de mis necesidades expresadas En esta plegaria Amén Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y no olvides darle me gusta 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 Gracias.